decir una cosa a ver si van a ver cuántos bancan de los que están viéndome lo que hay lo que ha hecho hoy llegar con eso es activar palancas y eso es así está muy cerca de activar palancas pero a ver pero que este movimiento no se podía haber hecho por eso la gente lo entiende muy bien en el chat pero que es la realidad por lo que este movimiento es ilegal es ilegal hay que decirlo nada pero es ilegal esto lo hace porcinos y se monta una que baja cristo y dice cuatro cosas porcinos lee por si no sería 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 histórico cabrón si esto lo hacemos nosotros entonces que nada nada los jugadores que tenéis fuerza porque está en redes a ver a ver me podéis explicar por qué se ha podido hacer este movimiento y así igual lo entiendo que no tenemos ni idea no hay que entenderlo aniquiladores paga los fichadores si david paga david hay que entenderlo hombre hay que entenderlo es que aquí pasan cosas muy extrañas y claro luego que si un mail llega antes que el otro que si puedo fichar a no sé qué aquí están pasando cosas el dinero llega el lunes pero lo uso ahora porque le devuelvo el dinero claro que es es solo enviar un intercambio no se tienen que enviar los dos hombre aquí pasan cosas debería entrar gerard pique a explicarlo debería entrar no se atreverá no se atreverá gerard pique nunca entrará en esta llamada redes y whatsapp redes y whatsapp vamos a espamearle y lo de dani